En el cielo de El Cairo, aviones de caza F-16 de fabricación estadounidense. En las calles, tanques, también vendidos por Estados Unidos. Cada año, las fuerzas egipcias reciben más de mil millones de dólares de asistencia militar estadounidense. Según esta experta, recibir esta asistencia militar les da acceso a la tecnología estadounidense, a las tecnologías militares estadounidenses. Creo que el ejército egipcio va a querer mantener esa relación, opina. Desde hace 30 años, Egipto es el pilar de la estabilidad regional. El país fue la primera nación árabe que reconoció a Israel y controla el canal de Suez. Por eso, cuando el pueblo comenzó a reclamar la partida de Hosni Mubarak, la diplomacia estadounidense vaciló. Prudente, Obama llama a la transición, pero no le pide públicamente a Mubarak que deje el poder. Si uno no tiene idea del rumbo que pueden tomar las cosas, es mejor ser prudente. Cuando no hay una oposición estructurada, hay fuertes probabilidades de que el grupo que llegue al poder después de Mubarak ya no esté ahí dentro de un año, estima este especialista. Una prudencia que deja la puerta abierta a una futura cooperación con la oposición, comenzando con los islamistas hermanos musulmanes, un partido prohibido que George Bush calificaba de terrorista, pero que tras las protestas egipcias podría integrar un gobierno de unión nacional. Gracias por ver el video.